Estando aquí, no te pude mirar Tú eres un ángel, que me hace llorar En un mundo hermoso, te caes sin temor Quiero ser especial, tal como tu esencia Mas solo soy, un cretino Que demonios hago aquí, si no pertenezco No importa el dolor Solo quiero el control Un cuerpo perfecto Y un alma mejor Quisiera que sientas Cuando ya no estoy Y tú eres especial, quiero ser especial Mas solo soy, un cretino Que demonios hago aquí, si no pertenezco Oh, 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 oh No seas feliz Porque quieres de verdad Tú eres perfecta Única y perfecta Yo solo soy Un cretino ¿Qué demonios hago aquí Y no pertenezco 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 No pertenezco